...dando novedades y esto es importante entendiendo la crisis que vive no solamente la provincia de San Juan, sino muchos sectores de la Argentina. Totalmente, lo mencionábamos, no es una crisis o una situación nacional, esto es provincial, perdón, esto pasa a nivel nacional y pasa a nivel internacional. Entonces la realidad que poder llevar adelante desde la provincia acciones conjuntas en toda la sociedad, digo, universidades que realizan esfuerzos tanto económicos como recursos humanos, como lo hacen también instituciones de investigación, como lo es el INTA, el INTI, como lo hacen la Cámara de Productores, como lo hacen los propios productores, es fundamental que esto pueda estar en un horizonte conjunto. Ese es el espacio de la Mesa del Agua, ayer tuvimos una nueva reunión, pusimos en manifiesto cuál es el comportamiento que ha tenido la línea de crédito que se anunciara en la última reunión y tenemos 79 solicitudes de crédito, tenemos 25 carpetas ya confeccionadas y 3 riegos monetizados en 20 días. Realmente esto muestra dos cosas muy importantes, la necesidad de los productores de poder incorporar tecnología que ayuden a eficientizar el recurso y por otro lado también acompañar desde el Estado a esa intención que tienen cada uno de estos productores para que puedan lograr esa inversión y que pueda llegar a esta eficiencia del recurso a toda la sociedad. Por ahí el problema mayor lo enfrentan los pequeños o muy pequeños productores que por ahí les es hasta difícil acceder a cualquier tipo de línea o a cualquier tipo de asistencia. Sin duda que sí y no solamente por una cuestión monetaria, porque tenemos herramientas que son ANR, o sea que el productor recibe en forma de subsidio de los equipos de riego hasta 2 hectáreas, estamos gestionando en Buenos Aires y probablemente el gobernador en el día de hoy pueda generar algún anuncio de algunas herramientas que estamos gestionando y que también pueden venir como subsidio tanto para pequeños productores o para productores que toman el crédito y que pueden recibir este beneficio. Pero también por cuestiones técnicas, no es factible por ahí tener una sola fuente de agua para cada uno de los productores. Entonces ayer se habló en algunos ejemplos dentro de la mesa del agua de poder tomar un modelo demostrador, tal vez alguna manzana de productores que tengan una sola fuente de agua y que se pueda distribuir a cada una de sus propiedades, que muchas veces son pequeñas, de 2, de 3, de 5 hectáreas, pero con una sola fuente de agua tratando de ser eficientes también en ese sentido que requiere organización, requiere lo que decíamos recién, apoyo y participación de técnicos de las distintas instituciones y demás para que podamos lograr esas situaciones, adaptarlas a esta situación hídrica. ¿El modelo israelí es una de las opciones a la hora de ir a mirar? Sin duda que sí, el modelo israelí es un ejemplo porque es un país donde logran una eficiencia del recurso muy importante, reutilizan aguas. En Israel hay tres cañerías, una para agua potable, una para agua de riego y otra para agua de reciclado, que permite lograr la máxima eficiencia conocida hoy en el mundo de cómo manejar el recurso hídrico. Las empresas de riego por goteo, la mayoría nacieron en Israel, ahí se creó lo que es el riego gota a gota, comúnmente llamado riego por goteo, pero que permite darle el recurso necesario a los cultivos para que no hayan pérdidas de riego, siempre que sea utilizado en forma correcta. Entonces, es un modelo muy importante para poder visualizar, tenerlo en cuenta y tratar de adaptar a las condiciones locales. Aquí cerquita Chile hizo una modificación. El ministro de la Producción, Ariel Lucero, entonces con las consideraciones acerca de cómo están trabajando en el tema hídrico, fundamentalmente con la mesa del agua que ayer volvió a reunirse. Quien también estuvo en esta apertura de sesiones es el diputado nacional, Gualberto Allende. Se acuerda que hace un par de días atrás dábamos a conocer el índice de pobreza que había en San Juan, en la zona Cuyo y a nivel nacional. De eso hacía referencia justamente el diputado nacional, habla sobre la pobreza en San Juan y en la Argentina. Índices de pobreza, es inevitable hablar de eso. La pobreza es la inflación que nos está llevando a una situación muy compleja. Y esto no es nuevo, ya hace años atrás y la verdad que sigue avanzando. Yo creo que las políticas ahora deben ir orientadas, no ahora, sino hace tiempo, orientadas a combatir esto, ¿no? No puede ser que la Argentina, con todo lo que acá se realiza, tengamos estos índices de pobreza. Por eso hay medidas provinciales también que se toman y se van a tomar, pero lo más importante de esto es que cuando vos tomás una medida de esta característica tiene que tener un fuerte acompañamiento político y es algo que nosotros actualmente, nuestra coalición de gobierno no la estamos teniendo. no tenemos el mismo discurso. Y en situaciones complejas se salen con liderazgo fuerte, porque las políticas que se aplican tienen que tener un fuerte acompañamiento político. Estas son las cosas que creo que hay que mejorar. Muchas discordias, por así desacuerdos. Estuvimos a Campes aquí en nuestra provincia, hay a Campes allí en Capital Federal también, la gente está pidiendo trabajar, no quieren planes sociales. Es verdad, este es el gran desafío que tenemos todos, de transformar estos planes en trabajo genuino. Y por supuesto que los planes lo tomaron porque es una situación compleja y de alguna manera hay que paliar esta situación. Pero llega el momento en que la gente quiere trabajar y creo que tiene todo el derecho del mundo de solicitarlo. Ahora hay que crear las condiciones para que aquellos que tienen planos puedan pasar a un trabajo genuino. Gracias. Roberto, también está el planteo de la posibilidad de un año político. ¿Se espera algún anuncio del gobernador en materia política o algo de parte del gobernador que marque cuál va a ser el destino del 2023 cuando se habló del tema de la modificación de la ley de partidos políticos? Habrá que esperarlo, ya la verdad que no lo he conversado con él, habrá que esperar. No sé si este será el momento para que él se pueda expresar. Creo que todavía estamos muy lejos. Hay otros problemas mucho más importantes que estas decisiones políticas que tienen que ver con la situación actual. Yo me parece que todavía para estas definiciones queda tiempo. Yo creo que lo que la gente quiere ahora es que los dirigentes ven los que están preocupados y ocupados en el problema actual. Inflación, pobreza y demás. ¿Qué línea les ha bajado el gobernador a ustedes como diputados nacionales a la hora de que se quedara? No, como siempre, como siempre. Tener en cuenta los intereses de los argentinos, pero particularmente defender los intereses de los sanjuaninos, que es lo que estamos haciendo. Y ese va a ser el camino. Es decir, trabajando en conjunto legisladores nacionales con el gobierno de la provincia de San Juan. No podemos trabajar de manera separada. Siempre, por supuesto, teniendo en cuenta... ...